En los brazos, fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, fue macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Mariano Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría, sea por lo topido más Y si es lo que yo decía, más preparó mi cantillo Si le ha cantado derecho, otro que yo le escantará Y si no caigo pa'l sol, pa'l norte traigo Jesús Mariano para el oriente, como formando una cruz Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida en caballos y perdieron su dinero Vuela, vuela, palomita, vuela, palomaterita Dile al padre de los peres, que así termino su vida A verlo, asignó, salió, p Carmen De los peres Quenas mares Vuela, vuela, vuela Me da que sí, me da que sí Me hace falta Cueva